¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Feliz años para todas! Acá regresé con este video tutorial en donde les voy a realizar un peinado romántico para estas fechas como el día de San Valentín para que ustedes puedan realizarlo de manera fácil en su casa y teniendo los productos o los materiales adecuados. Y yo utilicé esta tenaza de Remington que es una de mis favoritas porque tengo la otra... se me olvidó la marca, pero es una marca muy conocida, se me fue. Pero esta me encanta porque esta es más gruesa y puedo trabajar más cabello en ella. Entonces yo me realicé unas ondas en todo el cabello y luego yo las peino, las peinamos, ¿verdad? Para que el cabello nos quede más alborotado. Y una vez que nos peinemos, ¿verdad? Lo vamos a picar del lado, del lado que más a ustedes les guste. En mi caso, pues a mí me gusta este lado, ¿verdad? Me encanta tenerlo de este lado. Y entonces vamos a utilizar un fijador, yo utilizo este fijador que es muy bueno, de torgabrillo, tiene algunas vitaminas y este... fija también el cabello. Vamos a agarrar todo nuestro cabello y lo ponemos hacia un lado, lo ven acá, ¿verdad? y este... con unos ganchitos, por supuesto, lo vamos a agarrar con unos ganchitos de esta forma y lo aguantamos de esta forma. Ahora, vamos a ir tomando cada onda, ¿verdad? Cada rulo, ¿verdad? Lo vamos a ir roblando y lo vamos a sacar algunas cositas o algunas tiritas y lo vamos a ir pegando y aguantando con ganchos de esta forma. Vamos a agarrar otro mechón, lo enrollamos, espero que puedan hacerlo. Vamos a agarrarlo hacia un lado y lo estiramos un poquito hacia arriba para que nos quede un poquito alborotado. Así. Y lo doblamos hacia arriba. Y lo agachamos. Así lo vamos a ir haciendo en todo el cabello. Así lo vamos a ir haciendo en todo el cabello. Vamos a ir haciendo en todo el cabello. Así lo vamos a ir haciendo en todo el cabello. No, 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 no. No, 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 no. De esta forma nos va quedando despeinado. Vamos a enrollar la primera parte y la llevamos hacia el lado de la oreja. Y la sostenemos con un gancho. Y vamos a ir soltando otra vez, haciendo el mismo procedimiento. Que quede así el cabello y lo ponemos en ese mismo lado. Este es nuestro recogido de lado romántico. Soltamos un poco por acá arriba, para que no quede tan perfecto. Y en esta parte delantera vamos a colocarlo muy suavemente, de esta forma, que nos quede bien, bien bonito. Lo sostenemos por atrás con un gancho. Y en esta parte. Y tenemos un recogido elegante, de lado, romántico para el día de los enamorados. El recogido elegante, de lado, romántico para el día de los enamorados. Y en esta parte. Y en esta parte. Y en esta parte. Y en la parte. Y en esta parte. Y en esta parte. Gracias por ver el video.